40. Al final siempre quiero decir tra, tra, tra. No sé por qué. Estoy obsesionada con todo el álbum de Babani. Rosalía. Motomami. Motomami. Vino a visitar a Madrid, nos conocimos. Muy buenas a toda esa comunidad urbana que estáis por aquí. Yo estoy muy feliz porque estoy muy bien acompañada además por una mujer referente de la música urbana. Becky G, bienvenida a los 40 Urban. Gracias. Vamos a hacer con ella un jueguecito, a ver qué te parece el tag del reggaetón. Uh, voy, ok. Seguro que apruebas, vamos. Estoy convencida. A ver. Y así te conocemos un poquito mejor, ¿vale? Perfecto. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu mayor referente del reggaetón? Uh, ay. Quiero decir la reina y el rey del reggaetón, no. Daddy Yankee y B-Queen. Siento que cuando yo era niña ellos fueron como mi introducción a la música reggaetón. Mis papás siempre, eran muy jóvenes mis papás cuando se casaron y cuando decidieron tener una familia. Entonces, eran bebés con bebés, ¿no? Y crecimos juntos. Entonces, lo que le gustaba a mi mamá también a mí me gustaba. Y mi mamá estaba tocando variedad de diferentes géneros, pero la música reggaetón sí fue uno de esos géneros. Y siempre fue Ily Queen, Daddy Yankee. O sea, ahí tienes esos dos referentes. Perfecto. Pues seguimos con la siguiente. A ver, este es test. ¿Cuál de estas divas del pop no ha colaborado con una estrella del reggaetón? Uh, a ver. Te lo voy a poner fácil. Yo diría Taylor Swift. Muy bien, muy bien. Bebes, qué bien. Vamos a por nota. Venga, seguimos. La primera canción que recuerdas que a ti te hizo perrear. Uf. Ay. Quiero decir, hay dos canciones. Gasolina, Daddy Yankee, obvio. Totalmente. También, Salió el sol, Don Omar. Las dos buenísimas. Seguimos para Bingo, venga. ¿Cuál dirías tú que son los ingredientes perfectos para hacer un tema de reggaetón que lo pete, que sea un bombazo? Una canción que te hace querer decir tra, 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 cuando suena el outro. Siempre cuando suena el outro de canciones de reggaetón, al final siempre quiero decir tra, tra, tra. No sé por qué. Eso sería como lo que tú dices, esto lo va a petar, ¿verdad? Si te hace sentir eso. Bueno, Mami desde luego que le ha petado y que ha estado todo el veranito. Y vamos, o sea, desde luego que una de ellas. Venga, seguimos para adelante. Si tuvieras que lanzar un tema de reggaetón que fuera como más suave, más lento, ¿a quién escogerías? ¿Cómo? ¿Cansión o artista? Un artista. Ah, vale. De reggaetón. Yo diría, pues, ella no tiene flow chill, pero es una de las duras de las duras. Yo diría que es Nati. Vale, Nati Natasha. Nati Natasha. Vale, después de pam, 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 nos vamos a por algo más lento. Algo más lento, más sexy. Muy bien. Mira, hasta me apetece mucho preguntártela porque ya que eres mujer en un mundo que antes ya estaba copado por hombres y ahora ya vais imponiendo y llegando y además con este talento, ¿cómo ves tú la figura de la mujer dentro de la música urbana ahora mismo? Creo que hoy en día estamos más liberadas en control y eso me encanta, ver a todas las mujeres que están echándole ganas porque así debería ser. Creo que cuando yo decidí que iba, ¿cómo se dice? Empezar mi proyecto en español profesionalmente porque la realidad es que yo estaba cantando música en español desde ya muy jovencita, pero fue como un gran miedo mío poder hacerlo profesionalmente porque yo sabía, ok, no es mi primer lenguaje, yo hablo Spenglish, ¿cómo me van a recibir? Y cuando empecé, especialmente en la música urbana, no teníamos muchas mujeres. Entonces muchas veces me dijeron que no íbamos a vender boletos a los shows, no nos iba a tocar en la radio y mira dónde estamos. Y hay más mujeres y eso me da mucho orgullo ser parte de ese movimiento de Girl Power en este mundo de la música urbana y hoy en día también es una fusión de diferentes géneros y eso también creo que es algo que nos está empoderando también. Eso es lo bueno, ¿verdad? A veces hay que seleccionar un poco lo que oímos porque fíjate, qué excitazo. Dime ahora un top tres, un oro, un plata y un bronce de canciones que sean ahora para ti reggaetón. Tres canciones que digas, uff, ahora no paro de escucharlas. Todavía estoy escuchando old school reggaetón, por eso te dije, salió El Sol, Don Omar, Daría Enki, Gasolina. Yo también diría, o sea, a mí estoy obsesionada con todo el álbum de Babani. Todo el álbum de Babani. No sé si puedo escoger solamente tres canciones y ponerlos ahí en una lista de uno al final porque todos están, no sé, diferentes, tienen ese flow muy distinto pero al mismo tiempo tradicional. O sea, hay cosas ahí que suenan un poco tradicional y eso me encanta, que está fusionando esas cosas. Vale, vamos ahora a por un poco de test también, ¿vale? Te voy a decir artistas y quiero que me digas una canción de cada uno de ellos. Uy, ay, qué difícil, yo soy la más peor. No, yo te voy a ayudar, ya verás. Oh my God. Venga, de los cangris. De los cangris. Ay, ¿cuáles son? Tú cuando te vas a dormir, te vas a... ¿Cómo? Cuando te vas a dormir. ¿Cómo? ¿Te vas a dónde te vas? ¿A la cama? Ya está, en la cama es una. Ya está, lo has hecho fenomenal, fenomenal. Yo, yo, sin pijama, no, no te creas. Mira, claro, pues efectivamente, sin pijama. Venga, el negrito de ojos claros, Ozuna. Uh, Ozuna, siempre quiero decir su tag en cada canción. Ah, a mí me encanta la canción No Drama que cantó con Becky G. Uh, that's a good song. Venga, perfecto, muy bien. También Caramelo. ¿También Caramelo? Sí. Venga, nos apuntamos dos para Ozuna, ¿vale? Carol G. Carol G, mami, también. Ella cantó esa canción con un artista que se llama Becky G. No, ay, canción reggaetón que hizo... Pues la última, ¿cómo se llama el nuevo sencillo? Eh, ¿con Maldi, dices? ¿Es Maldi? Sí. Ya. Gatubela. Gatubela. ¿Nos quedamos con Gatubela? So good. Venga, perfecto. Nati Natasha. Nati Natasha. Eh, pues Criminal es una canción que rompió totalmente. Es una de mis canciones favoritas de ella. Yo diría Criminal y también es, ¿cómo se llama? Mayor que usted. Sí. La última, sencillo, también. Oh, estoy obsesionada, también. Venga, perfecto. Y la última, Rosalía. Rosalía. Vamos a tirar para tierra española. Motomami. 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 Además, ha subido tú un vídeo hace poco que te ha compartido ella bailando despecha. Sí, cantando despecha. Vale, vale. Pues aparte de ese despecha, ¿alguna otra de Rosalía que te guste? Pues, es algo muy interesante que la primera vez que vine a visitar a Madrid nos conocimos y fue cuando malamente estaba tocando por todos lados y yo estaba obsesionada con esa canción. Antes de conocerla, entonces, I had a fan girl moment for sure. Pero malamente también, o sea, esas canciones que son, creo que las primeras para artistas son las canciones que nos ayudan a demostrar nuestra, ¿cómo se dice? Talento. 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 Identidad. Identidad como artista. Porque obviamente tienen talento, pero identidad también necesitas como artista y eso me encanta. Desde luego que las dos tenéis ahí una identidad bien marcada. Y la última que te voy a hacer, si una canción de reggaetón pudiese definir tu vida, también puede ser propia porque entiendo que ahí te va a marcar. ¿Cuál sería? Es complicada la pregunta. Es un poco complicado porque siento que la música reggaetón, especialmente para mí cuando lo ha cantado, es un parte de mí. O sea, no es, oh, esto es mi vida completa y esto es, o sea, mi completa identidad como artista. Es parte de mí, es parte de mi estilo. Yo diría, hay una canción en mi disco Esquemas que se llama Guapa. Estoy guapa, lo sé, hoy la noche en vía, lo sé. Y me encanta porque es una canción de empoderamiento. O sea, creo que cuando las mujeres lo cantan o cualquier persona que se siente guapa, te sientes como empoderada, te sientes feliz, contenta con ti misma, segura. Cada vez que lo canto en vivo me siento como muy sexy. Pues mira, me parece perfecto, yo creo, acabar con este mensaje de empoderamiento femenino y con ese guapa. Y nada, desearte mucho éxito por España. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que el test aprobadísimo. Perfecto. Suscríbete y entérate de todo.